Nunca pensé que fuera así Es fácil para ti hacerme daño Abriendo heridas piensas que me vas ganando Y es tan extraño que aunque lo intente ocultar Sé bien que las palabras pesan tanto Son dardos que rompen la piel Y a veces sangro Y no, no pienso volver a cambiar Solo para contentarles No quiero luchar con cobardes Y no, no me volveré a equivocar Sin guerras no aprendo a ganar Si dejo que disparen Que abren por hablar No es un juego limpio entre el bien y el mal Hay reglas que inventar, reglas que inventar No quiero pensar y no lo puedo controlar No sé cómo apagar mis sentimientos Golpean sin parar Las botas que no puedo ahogar A gritos van y rompen el silencio Y no me reconozco ni yo Que nunca pierdo el control Y ahora busco el valor En este reflejo Y no soy el del espejo Yo que le grito al miedo No siempre ganan la razón Y no, no pienso volver a cambiar Solo para contentarles No quiero luchar con cobardes Y no, no me volveré a equivocar Ahora que sé la verdad Y dejo que disparen Que hablen por hablar No es un juego limpio entre el bien y el mal Hay reglas que inventar, reglas que inventar Prefiero hacerlo yo A mi manera A mi manera Prefiero hacerlo yo A mi manera A mi manera Si esta vez lo voy a hacer A mi manera A mi manera Si esta vez lo voy a hacer Como yo quiera Si esta vez lo voy a hacer A mi manera A mi manera Quiero hacerlo yo A mi manera